Tras casi 60 años de trayectoria artística, tristemente se acaba de apagar la luz. De la primera actriz Lilia Aragón, a través de medios de comunicación se dio a conocer que esta legendaria actriz partió de este mundo. A sus 82 años de edad en Cuernavaca, Morelos, Lilia Isabel Aragón del Rivero, fue una de las actrices más reconocidas del medio de la farándula. Desde los años 70's, con su participación en cine, teatro y televisión. Un placer volver a verte, ¿eh? ¿Sabes? Si en maquillaje te ves tan... A través de la cuenta oficial de Twitter de la Asociación Nacional de Actores, se dio a conocer esta triste noticia, ya que escribieron el siguiente mensaje. La Asociación Nacional de Actores se entristece profundamente por la pérdida de nuestra compañera, Lilia Aragón del Rivero, quien fuera secretaria, general de nuestro sindicato durante el periodo. 2006-2010 Nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos. Le dije que le pagaría la propiedad de San Miguel, pero no quiero cheques ni papeles de por medio. En la trayectoria de Lilia se encuentra su participación en cine, en más de 20 películas en las cuales destacan Sin Sentido, Ciudad Sin Ley, La Mujer Perfecta, y por supuesto Morgana. En las telenovelas mexicanas la pudimos ver en los años 70, con sus participaciones en El Mariachi, Cuna de Lobos, Rosa Salvaje, Cuando llega el amor, Pueblo Chico, Rubí, Amores Verdaderos, María Isabel, y más recientemente Por Amar Sin Ley. Veo que el embarazo afectó tu materia gris. Ella trabajó en otros campos, por ejemplo la política. Ella fue diputada federal del 2003, al 2006, además de que fue secretaria de Interior y Exterior de la Asociación Nacional de Actores. Durante su carrera, Lilia participó en más de 30 telenovelas. Lilia había dedicado sus últimos años a los asuntos sindicales del gremio. Incluso se dio a conocer que ella se puso en una situación frente a frente con la también intérprete Cynthia Clitvo. Esto por asuntos sindicales de la ANDA. Nacida en Cuautla, Morelos, el 22 de septiembre de 1938, Lilia desarrolló una carrera cimentada en las preciosas tablas teatrales, pero no fue hasta que entró a la cadena Televisa, donde logró una enorme popularidad por sus actuaciones. Lilia era una artista bastante abierta con su público. En alguna ocasión ella confesó que amaba coleccionar antigüedades. Estas las atesoraba en la casona que había construido junto a su esposo Guillermo. En su momento, ella había mencionado que le encantaba coleccionar antigüedades porque cada objeto contaba una historia diferente. Ella comentó que tenía muebles, lámparas, candiles, cuadros y retablos de los siglos XVIII y XIX. A lo largo de su faceta como artista, muchos de nosotros la pudimos ver en papeles como la mala del cuento. Hace poco, ella había reconocido que el papel de mala era el que más le gustaba. No solamente por el reto actoral, sino porque este tipo de papeles se quedaban fijos en la mente del público. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.